Un nuevo bloque de criaturas salvajes. Bueno, yo comentaba recién antes por qué en las dos sentencias, una de las cuales firma él, eso no había pasado. ¿Cómo lo recibiste vos? Con mucha vergüenza, vergüenza ajena. Es decir, desnuda el poco interés que tiene, y estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia, desinformado en un discurso en el cual lo único que buscaba era cómo enfrentar a lo que había dicho la presidenta. Ahora, uno hubiera esperado que diga, sí, realmente la señora presidenta habló de la embajada, habló del atentado a la AMIA, bueno, vamos a requerir todos los recursos posibles porque con lo que tenemos no alcanzó para poder finalmente descubrir o conocer la verdad verdadera. No, dijo que ya se había resuelto. Yo creo que si uno va a la calle y le pregunta a cualquier persona, cualquiera sabe que nunca hubo un juicio por el atentado a la embajada, y menos que se resolvió. Entonces, desnudó realmente el desinterés que tiene la Suprema Corte de Justicia en resolver el tema del atentado a la embajada y en darle respuesta, en realidad, a las víctimas de volver a la dignidad con justicia. Y a los familiares, para que por lo menos puedan descansar en paz de esta lucha que ya lleva 23 años en el tema de la embajada y 21 años casi en el tema de la AMIA. Pero, fundamentalmente, vergüenza ajena y estoy esperando que pida disculpas. ¿Y qué respuesta esperaban del titular de la Corte Suprema? La verdad. La verdad. Que todavía no pudieron llegar a la verdad. Que saben que hay indicios que dice que fue Hezbollah, hay indicios que fue una camioneta, que dónde se cargaron los explosivos. La verdad. Un accionar. Es decir, la verdad. No pudimos llegar a concretar, a conocer la verdad. No hay pedido de detención de nadie. Cuando el fiscal, el fiscal, perdón, el secretario de la Corte, Carnevali, que se le entrega la causa, creo que a los cuatro años del atentado, a los cinco años, se le entrega para que investigue solamente esa causa. Cuando avanzó un poquitito, ¿saben lo que fue el avance? Lo primero que hizo, a los pocos meses, determinó que en lugar de ser 29 muertos, eran 22. Es decir, que ni siquiera quienes investigaban sabían cuántos muertos eran oficialmente los que habían producido el atentado a la embajada. Ni eso sabían. A los cinco años creo que se enteraron. Cuando hizo eso, ¿solamente le tiraron 200 causas más por la cabeza? Para tapar. Para tapar. No había que avanzar. Por eso da vergüenza lo que hizo este señor. Da vergüenza que fue una respuesta casi como política, ante una denuncia que hizo la señora presidenta, que no dijo ni más ni menos que la verdad. Una respuesta a la presidenta y no a la sociedad. Es que están más allá de eso. Esta respuesta va más allá de la sociedad, más allá de las víctimas. Es decir, hay que conservar el buen lugar. Y es justo decirlo, que fue invitada en memoria activa, y que para nosotros nos representa como familiares, que haya estado siendo invitada. No nos preocupa que no nos hayan invitado nosotros como organización. Había un familiar, estamos todos representados, porque todos los familiares queremos lo mismo, más allá de los caminos que podamos haber elegido para llegar a ese fin común que es la verdad verdadera. Pero la dejaron en el patio, que lo vea por televisión. Adentro estaba una serie de periodistas que seguramente bancan todo lo que dice Lorenzetti, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y a una de las causas más importantes, a una de las respuestas que aún no ha dado la justicia, más importante que es el atentado a la AMIA, los dejaron afuera. Mi hijo escribió en Facebook, mi hijo Mariano, hijo de Rita, asesinada, masacrada en la AMIA, escribió, esto es lo que la justicia argentina tomó como el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel. El desinterés. La dejaron en el patio. Y si pudieron, si hubiera habido, la ponen en el sótano, que es donde siempre estuvieron las dos causas. Tanto el atentado a la Embajada como el atentado a la AMIA. Es una vergüenza, pero es una realidad. A ver, Sergio, que yo siempre pensaba algo que seguramente por desinformación me lo planteaba, que era, ¿por qué todo el mundo hablaba del atentado a la AMIA y nadie hablaba del atentado a la Embajada de Israel? En los grandes círculos, no hablo de pequeños, de nichos, digamos. Y después, cuando lo planteó la Presidenta en la apertura de sesiones, también dije, bueno, está hablando también el máximo poder del Estado. Una responsabilidad tiene si no se habló de eso. Pero al margen de las responsabilidades en sí, ¿vos sentías esto mismo que el atentado a la Embajada no se hablaba y se hablaba solo de AMIA o no? Mira, siempre las alupaciones de familiares, cuando se hace algún acto, es decir, siempre mencionamos, y también es justo decirlo, que la persona que más hizo como familiar, que perdió a su hija, Carlos Zusevich, una persona ya con muchos años encima, una persona que le costó muchísimo sobrellevar en sus hombros muchas de las acciones que se llevaron, y que prácticamente casi en soledad llevó adelante esta lucha. Nosotros, más que denunciar, que son todos los atentados, no podemos hacer, no pertenecemos a esa causa. Pero estamos absolutamente informados, y por eso cuando escuché lo que dijo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dije, yo estoy viviendo en otro mundo, o esto es el anticipo de lo que... Si la causa Embajada, según este señor, ya está cerrada y ya se expidieron, bueno, no nos sorprendamos que quieran hacer lo mismo con la AMI. Lo de Lorenzetti es una equivocación total, dijo Zusevich, que es uno de los querellantes. Es bondadoso. ¿Eh? Es bondadoso. ¿Por qué? ¿Cuál sería la reflexión? Porque una equivocación es alguien que, bueno, pero ese... A ver, no se puede evitar pensar la investidura de este señor. No puede estar tan desinformado y equivocarse y decir que se resolvió el atentado de la Embajada. ¿Vos crees que hubo intencionalidad? No, ignorancia absoluta, desinterés. No les importa. Lo que menos les importa son los muertos. Lo demostró con su declaración. En vez de que salga el secretario Carnevale a dar las explicaciones del caso, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia les tenía que haber perdido disculpas por su mala información o su desinterés a la sociedad argentina toda. No, salió el secretario Carnevale a explicar por otro. Que no sigan explicando porque cada vez oscurece más. Sería prudente, entonces, las disculpas. Es que son necesarias. Titular de la Corte. Son necesarias. Es el titular de la Corte. No es cualquiera. No es un abogado, con todo respeto por los abogados. Pero tiene la obligación de saber. Y cuando dice lo que dice frente a quienes lo dijo y en respuesta a una denuncia hecha por la señora Presidenta de la Nación, por lo menos informate. Es una falta de respeto a todos. Tiene que pedir disculpas. Las estoy esperando. Las estamos esperando todos. Sergio, el 18F, yo sé que igual no recuerdo si ustedes habían pedido la audiencia o el Papa los había invitado, pero terminó ocurriendo que el 18F ustedes fueron a Santa Marta. No, en Santa Marta estuvimos el 5 de julio de 2013, que estuvimos casi dos horas reunidos con el Santo Padre. Acá estuvieron en el Vaticano. Que estuvimos en Santa Marta. En esta ocasión, nosotros hacía siete u ocho días atrás, me habían hecho una nota del Observatorio Romano, que es el diario del Vaticano, por una serie de cuestiones, lo que estaba pasando acá, qué sentía, y si me gustaría reunirme de vuelta con el Santo Padre. Dijime, pero por supuesto, hoy más que nunca la palabra del Santo Padre para devolver un poco a esta convulsión que se estaba viviendo en el país, para que venga un mensaje de paz, de bajar los decibeles, de empezar a respetar las instituciones, de no seguir jugando con los muertos. Y inmediatamente escribí un mail, y con mucha sorpresa, porque esperábamos, si nos otorgaba la audiencia, que sea bastantes días posteriores, nos convoca para el 18. Y realmente, cuando estábamos allá y veíamos algunas noticias o cómo se había encarado esto, da mucha pena. Es decir, haber primero confundido de que nosotros, el Papa nos da la reunión, y nunca escondimos que era una audiencia pública, es decir, que nos daba unos segunditos porque él se iba a un retiro espiritual, pero que nos iba a atender y nos escuchó, y a nadie le importó lo que pedimos. Nosotros le pedimos al Papa que, con sus buenos oficios, pudiera lograr de que los ciudadanos iraníes se pongan a derecho, por lo que requiere la justicia argentina, y que intercedan ante el Estado de Israel, para que permita que el ex embajador Isaac Abirán, que es la única persona, la única persona que dijo saber quiénes fueron los que atentaron en la AMIA, y agregó también que ya están en el otro mundo, como diciendo, ya nos encargamos de ello, y que no logramos que el Estado de Israel lo entregue hace un año, desde el 2 de enero de 2014, que para que tengan, miren, discúlpenme lo que voy a decir, pero decir, no, no, esto es clarito, cuando ocurre esto y escuchamos esa grabación, los que la obtuvimos, y escuchamos que este señor, sin que nadie le pregunte, que haya dicho que él sabía quiénes habían sido, yo inmediatamente, yo no sé si me llamó Alberto Nisman o yo lo llamé a él, lo cierto es, y disculpas por lo que voy a decir, pero cuando yo le dije, ¿y qué opinás? que son unos hijos de puta, me tomaron de pelotudo, textual, lo conocemos los familiares, ¿qué es lo que me están haciendo investigar? si ya los mataron, ¿qué estoy investigando yo? inmediatamente le digo, bueno, vamos a hacer una presentación, vamos a requerir tomarle una declaración testimonial, mandámela que ya inmediatamente le hago curso, hace un año que lo estamos pidiendo, en agosto pasado pedimos la detención internacional del ex embajador Abraham por no presentarse ante la justicia argentina, se están haciendo todos los trámites vía cancillería, y lo único que obtuvimos es que el Estado de Israel no diga que este señor no sabe nada, que no hay nada para declarar y que estaba equivocado, y nuestra conclusión es la siguiente, cuando Irán respondía en nombre de los ciudadanos iraníes, todos salíamos a protestar y a denunciar a Irán por no colaborar, Israel dice exactamente lo mismo, las mismas condiciones, y nadie dice nada, ni la AMIA ni la DAIA que desecharon esto automáticamente, no vaya a ser que este señor llegue a decir los nombres y nos quedemos colgados del pincel de todas las denuncias contra los que nosotros hicimos, y nos quedemos con las manos vacías, es muy triste lo que está pasando, y es muy triste que todo esto haya salido a la luz a raíz de la denuncia de Alberto y de la muerte de Alberto. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Sergio Burstein, miembro y referente de la agrupación 18J, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Momento de un corte en Criaturas Salvajes.